...Gerenta Comercial de Laboratorios Máveres, Eugenia Bravo, Jefe de Gestión de Personas, Alberto Valenzuela, Operador de Bodega. Hola, don Francisco. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Tapsineme, de Nigraña, de Máveres, quiere solucionar todos los dolores de cabeza de todos los chilenos a través de una donación que consta de varias partes. A ver. La primera es un dispositivo de fonoideología para Teletón Temuco. Y los invito a todos a ver el video explicativo. A ver, video explicativo y todo. De Teletón Temuco. Teletón Temuco. El TOI es un sistema de ice tracking, o sea, de seguimiento de mirada, que trabaja a través de la tecnología infrarroja para identificar las pupilas. Y eso transformarlo en el cursor del mouse. Lo que hace es permitir a una persona que tenga muy poca capacidad de movimiento, o sea, que es muy limitada funcionalmente, pueda hacer control absoluto del computador. Los pacientes que se den más beneficiados por la tecnología TOI son los pacientes que tienen la lección medular muy alta, también a niños con parálisis cerebral. La importancia que tendría de tener un equipo de TOI en Temuco es que los usuarios van a poder primero acceder a ellos, conocerlos, ya que tienen una población que también es mucho más rural. Lo va a permitir que puedan tener más acceso y tener más entrenamiento antes de recibir los equipos en sus domicilios. Muy bien, ahí estaba entonces TAPSIN en Temuco también. Sí, así es. Así que muchas gracias y los invitamos a todos a seguir cooperando. Muy bien, y la donación de TAPSIN es... En segundo lugar, don Francisco, TAPSIN M de Migraña, de Meta y de Máver, junto a los 283 colaboradores, hemos logrado reunir el monto de 3.761.310 pesos. Muy bien, sí. Hola, don Francisco, TAPSIN M de Migraña y M de Meta, hacen una donación de 141.731.731.000 pesos. Total 145.492.744.000 pesos. Gracias. Don Francisco, este es un regalo para sus enormes dolores. Para mis enormes dolores. Bueno, tengo la cabeza grande, tremenda caja. Oye, un aplauso para TAPSIN. Se lo llevan ahí, gracias. Para sus enormes dolores. También tenemos a CMPC, Ronald Stronhoff, presidente comercial de CMPC, Tissue. Florencia Joanón, brand manager de CMPC, Tissue, están aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches a CMPC, que hace muchos años están con nosotros en Teletón. Así es, don Francisco. Estamos muy orgullosos de apoyar nuevamente la gran obra que es la Teletón, gracias a la preferencia de miles de familias chilenas en nuestra marca y nuestros productos. Con mucho cariño y por el compromiso que tenemos con los niños de la Teletón, la donación de nuestras marcas, Baby Set, Cotidian, Baby Soft, Confort y Noa, es de 500 millones de pesos. ¡500 millones de pesos! Muchas gracias para CMPC, el corazón de aquí. Y vamos a la música. ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música!